El reto de alimentar al mundo es toda una realidad. La población crece a pasos agigantados y se necesita comida de calidad para abastecer la demanda. La población cada día está creciendo y el reto que tenemos las empresas que estamos en el sector de alimentos es producir alimentos para alimentar a esa población creciente. El sector porcícola tendrá un papel fundamental para lograr el objetivo anterior, por lo que se necesitan opciones para conseguir que los lechones, incluso los más pequeños, alcancen su potencial máximo. ¿Cómo lograrlo? Alimentando desde el inicio. Entonces es fundamental el que se pueda alimentar bien desde el inicio para compensar las fallas que pudo haber tenido en el crecimiento interuterino y sobre todo prevenir que haya fallas en el crecimiento posterior al destete, que es el que más preocupa hoy. Los números que hemos estado manejando es que lechones que estén cuando menos dos o dos y media de desviaciones estándar por abajo del peso promedio de su camada son lechones salvables. Pero eso puede significar lechones de 600 o 700 gramos que necesitan un cuidado especial. Si sabes proveer cuidado especial, reduces la competencia, esos lechones de 600 o 700 gramos podrán alcanzar el peso del mercado tan bien y tan rápido y tan eficientemente como sus hermanos de un kilo y medio o dos kilos de peso al nacimiento. Malta Clayton lanza al mercado Yupik, línea de alimentos preiniciadores probada en Europa, que será de gran ayuda para que el productor supere problemas típicos de las primeras etapas de vida del lechón, como lo es el estrés post-destete. Yupik está hecho para limitar el estrés. El estrés será limitado si hay consumo precoz. Y tenemos pruebas en Europa, en Francia, de consumo que está mejor con este tipo de línea de alimentos. Yupik presenta varios aspectos que le dan un plus con respecto a otras opciones y que serán de gran apoyo para mejorar la eficiencia alimenticia y la productividad de la granja. Viene la línea Yupik, que es productos que vienen checados por Francia y contienen ingredientes de alta calidad, con procesos de alta calidad y como diferenciadores contienen dos aditivos, que son de una casa matriz que se llama Neovia, que es también del grupo en vivo, y los cuales son hechos a partir de extractos de plantas y tienen propiedades sobre las microbiosidades, sobre el hígado, atrapan también micotoxinas y pues son naturales, lo cual es un diferenciador. También otra compañía que tiene el grupo en vivo produce aromatizantes y saborizantes y entonces para estos productos utilizamos saborizantes y aromatizantes adecuados para cada etapa de lechón. Se hicieron varios testeos y entonces por ejemplo en el Yupik Baby es sabor lacto-vainilla, el Yupik Uno es sabor lacto-fresas o frutos rojos y los demás son sabores cítricos.